El asesor jurídico del Ministerio de Gobierno informó que el jefe de seguridad de la Embajada de Estados Unidos prestó declaraciones dentro del caso de una supuesta amenaza contra el presidente de Bolivia. Marcelo Gutiérrez, asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, manifestó que el jefe de seguridad de la Embajada de Estados Unidos prestó sus declaraciones el pasado martes ante la Comisión de Fiscales que investiga la supuesta amenaza de muerte contra el presidente Evo Morales. El día de ayer ha advertido su declaración informativa dentro del proceso. Está siendo valorado eso por la fiscal de materia. Estamos colaborando en todo lo que se pueda al Ministerio Público, en este caso al fiscal Merlo, para que ella pueda tener todos los elementos de convicción. Recordemos que el Ministerio Público convocará a la menor que habría enviado un mensaje electrónico a la Embajada estadounidense para indicar que estaba en condiciones de asesinar al presidente boliviano. La fiscalía realiza un cronograma para la convocatoria de la joven de 17 años. No vamos a brindar más información con relación al proceso porque estamos trabajando para poder verificar en primer lugar si esas amenazas han sido prooficiadas por esta joven que está siendo buscada en este momento por la policía.